Necesitan ser visibles en estos momentos más que nunca y no somos un problema ajeno a una parte de la sociedad pequeña. Es que casi todo el mundo tiene una persona con una discapacidad en su caso, en un entorno cercano. Con lo cual hoy es un día para que todos digamos que esta situación problemática, complicada que tenemos, efectivamente tiene que ser compatible con que las personas con discapacidad tengan una solución. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal.